ya tío se las ha encontrado la gente yo no he encontrado todavía y se ve de lujo en las cuevas vamos a un aranjo toma esto toma esto que no me lo creo tío de verdad es que por esto mismo no quería venir yo creo que tú quieres trolear pero en el fondo fondo no eres mala persona y no quiere matar un día suficiente como para que no se matan estás cambiando y la paternidad